Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Ay, camina y ven Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven 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 ¡Buenas, Charanguiri! ¡Buenas, Charanguiri! ¡Buenas, Charanguiri! ¡Buenas, Charanguiri! ¡Buenas, Charanguiri! ¡Buenas, Charanguiri!